Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. La magnífica bienvenida a Kahn Yaman y la estampida que se produjo fue todo un acontecimiento. Kahn Yaman, que tuvo un romance con Demet Ozdemir hace años y terminó su relación de forma impactante, abandonó Turquía con una decisión repentina y se instaló en Italia, se fue a Brasil. El famoso actor fue recibido con gran interés por sus fans en el aeropuerto. Kahn Yaman, que saltó a la fama con la serie de televisión Erkensikus, tomó una decisión radical y se fue al extranjero en 2020. Yaman, que lleva un tiempo continuando su carrera en Italia, crea algo nuevo cada vez que viene a Turquía. Otra vez Kahn Yaman y otra vez estampida. Ahora Kahn Yaman viajó a Brasil para participar en el evento de la Asociación para Niños que fundó. Los fans de Kahn Yaman, que fue recibido con gran interés, provocaron una estampida en el aeropuerto. Estos momentos de Kahn Yaman se volvieron tendencia en las redes sociales en poco tiempo. Mientras algunos usuarios decían imágenes geniales y favorecedoras, otros hacían críticas como es como una estrella de Hollywood. Por otro lado, el famoso nombre, del que también se habla en sus publicaciones en las redes sociales, llama mucho la atención en todas las organizaciones en las que participa. Yaman, quien también está en el centro de las críticas por su actitud, saltó a la palestra con una acción que exhibió el año pasado. Un fan grabó a Yaman en el coche con la cámara de su teléfono móvil. Mientras tanto, el actor, enojado por la situación, le quitó el teléfono de la mano y luego lo arrojó por la ventana. Esos momentos fueron grabados por otra persona y provocaron una reacción. Este movimiento de Kahn Yaman también provocó reacciones en las redes sociales. ¿Qué te pasa a partir de ahí? El famoso actor respondió a los duros comentarios que se hicieron sobre él. Yaman utilizó las siguientes expresiones en su declaración, Sé que te gusta emitir juicios sin saber lo que pasó antes, esperar al acecho para que podamos decir lo que queremos incluso si algo parece escandaloso. Personas que ni siquiera son conscientes de los cientos de obras de caridad y bellezas que he hecho durante meses han venido aquí y me critican, incluso la gente de aquí. Este tema no me molestó, todos me defendieron, pero ¿qué pasa a partir de ahí? No es suficiente. Te estás comunicando conmigo en las revistas con los números allí. Kahn Yaman otra vez, otra estampida, estampida impactante en el aeropuerto. Kahn Yaman viajó recientemente a Brasil para participar en el evento de la Asociación para Niños que fundó. Los aficionados de Yaman, que fueron recibidos con gran interés, provocaron una estampida en el aeropuerto. El famoso actor publicó esos momentos en su cuenta de redes sociales. Compartió sus sentimientos diciendo, Estoy entre vosotros. Kahn Yaman, uno de los actores de fama mundial, añadió la siguiente nota a las imágenes del aeropuerto, Mi equipo y yo aterrizaremos en San Paolo, Brasil. Estoy entre ustedes. Es lindo que la gente me recuerde como debe ser ser amado. Fue una larga espera para ti, un largo viaje para nosotros, pero supe que valió la pena. Redes sociales divididas en dos. Luego de que Kahn Yaman publicara las imágenes tomadas en el aeropuerto, algunos usuarios de las redes sociales hicieron comentarios afirmando que estaban orgullosos, mientras que otros hicieron comentarios como es como una estrella de Hollywood o se sintió como un espectáculo. El guapo actor atrajo recientemente la atención de sus fans en Sicilia. Si, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.